Abrazame que el tiempo pasa y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrazame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrazame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrazame Tú cuando mires pa' mi cielo Por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero, te quiero Abrazame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Abrazame que el tiempo pasa y el seno se detiene Abrazame muy fuerte, amor Abrazame muy fuerte, amor, jamás